Mi nombre es Eugenia Viola y soy el curador ENEFE del Museo de Arte Moderno de Bogotá, El Mambo. Quiero invitarlos al recorrido de las dos exposiciones aquí en El Mambo, en la Universidad de los Andes, dedicadas a la obra de Ramírez Villamizar. Esta obra se llama Mujer Dramática de 1950 y la podrán ver en la exposición del Mambo. Y está también referenciada aquí en la Universidad de los Andes, en la exposición que muestra por primera vez el archivo personal en conversación con 86 obras y 300 documentos que muestran la historia del artista que introdujo el arte abstracto en Colombia. Este jueves 25 de agosto los esperamos aquí en la Universidad de los Andes a las 3 de la tarde para iniciar un recorrido por la exposición acompañados por la curadora Ana María Franco y luego conectar con la exposición del Mambo y encontrar las conversaciones entre el archivo y las obras de los primeros años de este artista. La entrada es gratuita y luego el recorrido en el Mambo tiene un descuento estudiantil y dos por uno a ocho mil pesos.